Hey, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de la cocinadora Mike Estamos en la cocina de Mike con mi amigo Mike Estamos haciendo la segunda parte donde es el hombre contra la máquina ¿Qué es lo que hemos hecho? No, no, eso no va así Estamos haciendo un reto de cocina en el cual enfrentamos la cocina tradicional, tus cuchillazos a mis inventitos de internet que he estado buscando por ahí en Amazon y hemos encontrado una de joyas mogollón de todos ¡Dentro intro! Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares Bienvenidos a cocina del piata Como os estaba contando Mike, vamos a hacer una competición de reto de cocina o algo así, donde voy a utilizar los lighthacks que ha encontrado por Amazon y yo voy a utilizar nada más que cuchillos ¡Dale like! ¡Dale like! Vamos con el primero que es el de aguacate Bien, pues si tenemos tenemos que hacer un reto de aguacate me he traído el aguacatador ¡Tatan! 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 No hombre, vamos por registrar Pero una cosa, tengo que empezar yo en serio Tienes que empezar tú Eso es injusto, se ha estado en tu canal pero bueno, si te vas un dedo pulgar que además de para pedir likes Sí, eso es para cortar el aguacate Vale Y luego vamos a quitar el hueso con este cuchillo dentado extraño Ajá Y por último vamos a cortar todo el aguacate en rodajas con estos dedos Si funcionamos, lo hago yo Vamos a ponerle tiempo a ver quién lo hace más rápido Si él con lighthacks o yo con los cuchillos Mike, tu tiempo empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! 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 ¡Ya he empezado! ¡Vale! ¡Vale! Oye, muy bien el dedo ese, eh El dedo sí, además es para torpes como yo No me puedo cortar con él Aquí lo tenemos, ahora hacemos así Entonces, en teoría, este hueso se... Por favor que funcione ¡Este aguacate no tiene hueso redondo! ¡Corre, buscate la vida! ¡Con el pulgar! Ahí está, ha funcionado Y ahora, a ver si esto funciona, sería... ¡Ostras, pero esto no es como en internet! ¡Me han timao! ¡Esto está muy verde! ¡Qué fuerte! ¡Te prometo! ¡Esto es más difícil que es Calibut! ¡Esto cuesta más que Calibut! ¡Que te apuesto a mi fuerza! ¡Está pegado con el supergluo! ¿Qué le pasa? ¿Que no salía la cáscara? ¡No era su momento de nacer! ¡No quería romper el cascarón! ¡Esto está colorado de hacer fuerza! ¡Vale, ya está, ya está! ¡Vale, tiempo! Reconozco que he tardado un poquito más de desesperado Pero oye, 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 oye Te ha quedado muy bien y mira, mira, mira que cortes Está buenísimo Bueno, te ha quedado bastante guay Un minuto y un segundo Según marca el crono ahí Un minuto y un segundo Claro, te has ligado ya, voy a pedir los likes Ahora me traigo a mi de la manera tradicional Que es con un cuchillo y chimpún Pero espera que te voy a quitar esto Que no te vas a agenciar mis méritos No, 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 por favor, por favor De todas maneras lo que estamos haciendo es hacer encuestas Para que vosotros decidáis quién ha ganado Así que durante toda esta competición va a haber encuestas por ahí arriba Estad muy al lado Bueno, yo me he traído aquí mi set de cuchillos de mis amiguetes de Arcos Que fijaos todo el material que tenemos aquí Oye, tus amigos de Arcos no harán... Esperadores no No, no Hacen solo cosas buenas Ahí tenemos todos los cuchillos Yo para este voy a utilizar... Este, uno chiquitito ¿En serio crees que todo eso se puede equiparar al aguacatador? Bien pirata, tu tiempo empieza en 3, 2, 1... ¡Ya! No te cortes, ¿eh? ¿Te das un miedo? Está durete, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Te lo he dicho! Te lo dije a Barro Perseo antes el cuchillo que... No puedo usar cuchara No... Me parece... Me parece yo que voy a ganar el primer reto, ¿eh? Mira que te rías Pues quien ríe el último pirata ríe mejor ¡Tiempo! No te vas, ¿no? Bueno, has tardado menos Ha estado ahí, ahí, ha estado ahí Pero pero el resultado, o sea, el resultado Hay que compararlo, o sea Comparame esto, esto La piel está limpia, ¿sabes? Libre Y esto, o sea, todos los cortes iguales Jajaja 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 Esto normalmente... Normalmente lo hago con una cuchara, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Yo creo que este te lo voy a dar por ganado ¡Uhú! Vamos con el siguiente reto de cocina Esta vez va a ser con una piña Mike, ¿qué vas a utilizar? ¿Con qué nos vas a utilizar? El piñacatador Y ten cuidado porque esto creo que está madura ¿Está madura? ¿Está más dura? No, no, madura Así que va a estar más blanda ¿Sí? Ah, ok, ok, ok ¿Cómo se sabe? Tirando la hojita y si sale que está madura Si sale está madura O sea, que si haces así es que está buena para poner Está más blanda Ok, tenemos este cacharro que va a utilizar Mike Que se supone, se supone que lo va a cortar en rodajas Vamos a ver Una espiral Voy a hacer una espiral de muerte y luego me ayudo de tu cuchillo Ya que está en la mesa para usarlo Perfecto, sí, sí, sí Para terminar de hacer las rodajitas Vamos, del tirón Se supone que no necesito ni pelarla Que lo pelas solo esto Lo pelas solo Y tú tienes que igualarlo, eh Vale, vale, vale ¿Tenemos el tiempo preparado? Tiempo preparado Tiempo preparado El tiempo Mike empieza en 3, 2, 1 Tiempo Vámonos Que no, que lo puedo hacer de relax Si es que voy a sobrar tiempo Has sobrao, dice Voy a sobrao No necesito ni esforzarme Esto lo dejo por aquí Así Y ahora en teoría Supuestamente solo tengo que darle vueltas así Ostras, y apretar Oye, 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 oye Cao bien, eh A ver Es automágico O sea, se va hundiendo solo, es como un tornillo Lo que pasa es que Me he desviado Y me vas a ir por aquí, me parece a mí Me he desviado, se suponía que el centro de la piña se quedaba en el tubo En el tubo Entonces también separas la piña del centro ese que a nadie le gusta Creo que estamos ante el primer lifehack que vale para algo A ver, venga, vamos a ir a la de cañita, oye A lo mejor me ganas, eh El que ha chocado con la cascara, ya no sale ¿Te ha chocado? Vale ¿Por qué no sale? Vale Oye ¿Y ahora cómo lo sacas? Muy fácil Facilísimo Así, así, mira, mira, mira Eh, eh, eh Cuando todo parecía perdido Cuando todo parecía perdido Olé, olé, eh Oye Que ni tan mal, que mira, si se paran los trozos En realidad sí que se ha quedado bien, eh No está mal, no está mal Tiempo, tiempo, tiempo Ocho minutos y medio No 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 Un minuto cuarenta y seis Está muy bien, eh Hombre, las rodajas Las rodajas un poco meh, pero bueno En internet parecía mejor, eh O sea, parece más un zumo de piña Light A ver si haces tú un zumo con los cuchillos Que me ven la piña debajo del mar Mike, que el cortador Es verdad que por aquí había carne, pobre Por todos lados había carne, pero bueno A ver, ¿qué haces tú? Bueno, vamos a probar, venga Bueno Mike, tengo que pedir tu marca de uno con cuarenta y ocho o cuarenta y seis Con mi cuchillo Yo confío en que no tengo que pelarla, así que venga El tiempo empieza Tú dices Mike Tres, dos, ya Oye, 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 oye Tanta prisa, de momento voy ganando yo Eh, eso no me lo esperaba Oye, 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 oye No me puedo quejar de que te estés dejando piña al pelarla porque yo me he dejado más, pero que eso no vale Tienes que quitarle el centro también, eh Vale, me callo Te ha pasado por hablar, Mike No puede ser, no vas a ganar Acábate ya, tiempo Estoy quitando hasta las pepitas, eh Sí, ya me estoy fijando, que te están luciendo Quieres compensar tus errores de antes, ¿no? Mis errores del pasado De aguacate Tey, que no te queda cortarlo en rodajas todo Yo lo corto en trocitos, que me gusta más ¿En trocitos? Es más complicado cortarlo en trocitos que en rodajas, eh ¿Sí? Tiempo Cuatro minutos 57 segundos No está mal, ojo, que no tiene nada de tronquito, ni nada Pero, ¿dónde está el zumo de piña? ¿Dónde está, sabes, todo machacadito por el mantel? Espectacular Espectacular Tu piña era mejor que la mía Ya estamos Bien peladita No tiene ni un solo pepito Ha encontrado El único ha encontrado Esta es como las madres Como vayas, te digo yo dónde está Pues lo mismo Creo que esta ha ganado yo, ¿no, Mike? Pero la gente voltea Esta ha ganado yo Os lo voy a dejar por ahí la encuesta Pero yo creo que nuestro amigo El Cuchillo Ha hecho de las suyas No ha sido muy mejor la hija Lo recuerdo No, la verdad es que no Vamos con el siguiente Mientras nos comemos la piña A poco Ok, Mike Ha llegado la hora de las patatas Bueno, tú tienes aquí tu patata Y yo tengo esto Pero, ¿con qué vas a pelar tú la patata? Pues para las patatas he traído un invento Te vas a sacar loco A ver Hay que hacer, hay que pelarlas, ¿no? Primero hay que pelarlas El pelador Bueno, pero eso es normal y que ríe He traído el patatatatador Aquí la tengo ¿Esto qué es, tío? Pues es un utensilio muy interesante Mira, a ver Metemos aquí la patata Y oprimimos la palanca Y va a hacer que se apriete contra las cuchillas Y por aquí va a salir toda la patata ¿Sabes que yo hice uno muy parecido? Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba Porque yo hice uno muy parecido del tercero Con cuchillas Pero no tiene nada que ver Si eso es un tornillo Que le da vueltas Que no, que no, que no, que no Ya verás Os lo dejo por ahí para que lo veáis saber Vamos a verlo Tienes tu patata Tu pelador Y tu este Tiempo Empieza en 3 2 1 Tiempo Que tú esto lo vas a pelar con el cuchillo, ¿no? Yo lo voy a pelar con este cuchillito chico Yo te conozco y parece que aunque esto sea rápido Tú Te dejas media patata cada vez que pelas Así que la patata la colocamos en el patatatatatatatatatatatatatador Y antes de que termine decir el nombre de cacharro ¿Qué tal? Estas Que hay un problema, ¿eh? Lo que estáis De logística Ahora si puedes subirte encima, malo, porque A mirar y Tiempo Como lo de los cubos, ¿eh, Rubi? Sí, sí, igual Un minuto Bueno, 58 segundos Oye, ni tan mal, ¿eh? Sí, pero creo que he sido lento, ¿eh? Creo que estaba si me ganas No sé yo, pero oye El invento este... Está curioso, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo se llama? patata para tratar de hacer lo que hacerlo sólo con cuchillos y tengo 58 segundos no se puede ver si no me dejó media patata 321 ya no sabe estoy pelando la lo más rápido posible para que luego no me digan mi niño y así va es algo que vuelve aquí vuelan miedo a tu miedo la verdad que sí yo creo que escucha que yo pero muchas patatas de ellos está en la marina yo no lleno de marina y 35 segundos creo que y la patata la patata no se puede poseer porque es un fruto de la madre naturaleza a la patata no se puede poseer la patata es un fruto de la madre naturaleza esta queda un poco es que ésta es deluxe empiezo yo tiempo es patata asada valor no oye no seas sucio que por una o sea esto que es una lo mismo una patata lo vamos a poner para que lo digan los nakamas ahí arriba en la encuesta pero yo creo que te fulminao te fulminao ratas para ahi para la patata la siguiente prueba la prueba de los tomates no me da miedo voy ganando de paliza mentira mentira pero bueno cuéntame mike que aparenta nos has traído para hacer esto el enguevador que sirve para cortar huevos esto es como una especie como de peineta no algo así pero no dijiste que vamos a cortar huevos no tomate es una traída un tomatador Esto se pone aquí Bueno, lo agarro y lo corto Por las rendijitas que quedan Vale, vale, ojalá Pero necesito que me dejen un cuchillador Gracias, empiezo yo Yo creo que deberías de quitarle primero esto Ah, no te preocupes porque he traído El fresador, que sirve pues para quitar cosas Mira, agarro por aquí Esto es como las máquinas de Garfio, ¿no? Mira, 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 sí, pero estas llevan el premio No como las máquinas esas de las ferias Me parece más útil De lo que parece, ¿eh? Obviamente, como todos mis hacks Bueno, sí, todísimo, vamos No me pilla estos inventos porque sí El tiempo no ha corrido todavía, ¿no? Todavía no ha corrido Te lo doy por extra Te lo doy por extra, venga, vale Tres, dos, uno Vamos, por favor, funciona Pero si te estás cortando Sí, sí, hombre, cortó entre medias de las piezas ¿Qué es eso, tío? ¿Qué desastre? Que te he dicho que esto es un tomatador, no un tomatador Si fuese un tomatador estarías muerto No, matador Tiempo Madre mía Tiempo, no sé si se ha cortado, pero ¿Pero qué es eso? A ver, está bien, un poco separado Es como un libro, te lo puedes leer A mí me encanta el capítulo 9 Cuando las semillas acaban Esto, no sé yo si dártelo por nulo Bueno, ¿cuánto tiempo ha sido? 18 segundos con 30... 18 segundos, esto es mi perdición Me van a derrotar en casa ¿Qué? ¿Te presto el tomatador? No, voy a utilizar esto, esto me ha parecido bastante curioso Eso, eso, eso me suma, me resta a mí 10 segundos, que use mi Lifehack Vale, se mete aquí, se gira Y ya está Vale, vale, vale Oye, este no me parece malo, eh A mí este tampoco Bueno, esa ha sido una patata Voy a pegarle una hueca Es un tomate O sea que lo único que tengo que hacer es cortar en rodajas y bien cortadas, ¿no? Sí, pero tienes 8 segundos ¿Cómo que 8 segundos? Pues al mi Lifehack te hemos quitado 10 segundos Venga, vale Cuando digas Ya Vamos, por favor, acá Ese tiempo que corra Ese tiempo que corra ¡Qué po! Ya está 5 segundos, pero ¿cómo? Y bien cortados Me gustaba más el libro, o sea que se acaba muy independiente, ¿sabes? Muy... Venga Este es su padre y este es su madre Esto es un folio nada más Esto es un percamino nada más Vale, Mike, ha llegado la hora de las cebollas Vamos a cortar una cebolla en trocitos pequeñitos ¿Qué me has traído, Mike? El Cebollinator Te he traído el machacador Pero si esto es un Slapchat de toda la vida Tengo una sugerencia A ver Me estás ganando por tiempo Así que como yo puedo machacar lo que yo quiera El tiempo Vale Empiezas tú Cuando tú creas que lo tienes perfectamente picada la cebolla Vale Pues yo intento superar esa meta y a ver quién lo ha picado más, ¿vale? Venga, me parece correcto Mita y mitad, ¿no? Venga, no llores mucho cuando pierdas Que le eches la excusa siempre a la cebolla Vale, ok El tiempo empieza en 3, 2, 1, tiempo Uy, 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 uy Oye, oye, que va Que ya lo tienes como en las minitas, ¿no? Como si fuesen patatas fritas Y ahora van rodaditos Te voy a fulminar con mi machacador, pirata Te vas a fulminar, Mike Bueno, pinta lo que quieras Que cada corte quedas tú con mi machacador Tiempo ¿Cuánto? 24, 50 Bueno, esos son 25 segundos en mi cama Uy, me he puesto un beso Ya, lo mejor es que el machacador no te hace llorar Así que puedo aplastarte sin piedad Escúchale, me da amor el bambi Sí, mufasa Vale, mi meta a partir de esos 25 segundos, ¿no? 24 y pico Yo introduzco la cebolla en el machacador Y a darle hasta 25 segundos Y a ver que lo pica mejor Perfecto Una, dos y tres A ver que esto cierre Esto cierra ahí Empezó Y el tío está llorando O sea que también lloras con el machacador Esto es desventajoso Tío ¿Pero qué haces, tío? Yo que sé que no veo nada ¿Cuánto tiempo va? 25 segundos, he visto Lloro de alegría, ¿vale? Porque viene ahora los reyes magos Este boya deluxe No, 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 no No seas trampas Terminado No seas trampas No seas trampas Creo que ha habido un claro ganador O sea que esto no vale para nada O sea, fuera Sí, se me parece que me quedan Mike, tranquilo, volverá Tranquilo que volverá Anda, no me queda Willy perro Me queda Willy perro nada más ¡Willy! Vale, ya, ya, ya Me ha quitado la cebolla Anda, favorito Llévatela La cebolla a su mala derrota Ok, Mike El último reto de cocina El de la sandía Esto sí es un reto ¿Qué es eso, tío? Es un cuchillo de nuevo De última generación Para las sandías El sandiador O sea, ojo al aparatejo este, ¿eh? Este lo voy a hacer yo primero Lo primero yo creo que lo más justo Sería cortarla a la mitad Como buenos hermanos Sí, la cortas tú con tu cuchillo ¿Me parece perfecto? Uy, vale, tú tienes que hacer más grande ¿Qué hay que hacer? Hay que cortarla en cubitos, ¿no? ¿En cubitos? Eso es Perfecto, estás perdido Tengo el sandiador Vale, vale, vale No me llenes toda la cocina de sandía, por favor Hazlo con cuidado, ¿eh? No te prometo nada El tiempo Empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy En cuadrados, ¿eh? Cuadraditos Todos bonitos En plan para comer con tenedor Sin cuchillo ni nada Uy, uy, que te has dejado por ahí un poquito de sandía Me comentan, ¿eh? De lo que dices de sandía Bueno, 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 bueno Estás perdidísimo, estás perdidísimo Puede que ganes tú con tu cacharro Las sandías siempre han sido algo de muy de life hacks Ahí recortas mucho, ¿eh? Ahí recorto tiempo Se te va a ir un poquito de sandía con la cáscara, ¿eh? Que no, que sea la parte, lo que es la parte blanca La parte blanca, sí, claro, 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 claro Y... ¡Tiempo! Te ha quedado media, ¿eh? No, ahora está la tuya, está la tuya 59 segundos, 79 ¿Venerifton? ¡Qué mal está! ¡Me gustó malísimo! ¡Ay, Dios mío, qué mal está! Tomaré otra para que no se tome otro Me ha quedado un poquito de chicha Pero tampoco mucho, tampoco mucho Estoy concentrándome, ¿vale? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Vamos a ver! Tengo como superarte A ver, a ver, a ver Tengo un minuto para convertir este trozo de sandía en cubos En cubitos Comestibles, ¿eh? Venga, pues 3, 2, 1 ¡Tiempo! Lo malo es que voy a guardar, ya te digo, ¿eh? A ver, en teoría, esta máquina Yo voy apretado por aquí y va saliendo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡HOLO! ¿Ves? ¿Ves? Que funciona, que no me lo puedo creer Ya te he dicho que voy a guardar un poquito Porque esto hay que hacerlo muy rápido ¡Tú, qué guapo, tío! Pues claro, todos mis hacks son guapos ¿Qué crees? Que compro cualquier cosa en internet Que no funciona Como en patatatatatatata El problema es que voy a dejar un poquito de sandía cerca de la piel Pero no mucha, no mucha No tanta como tú Te lo perdonaré Bueno, no tanta como yo Lo hice como si tal ¡Listo, caballero! ¡Tiempo! Aquí estás el zumo de sandía ¿Cómo que tiempo? Aquí queda todavía ¡Sigue, sigue! Ahí, ahí Oye, pero va bien, va bien, ¿eh? Va mucho mejor de lo que pensaba Si tienes a alguien que te limpie la casa después Vale, yo creo que ya ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Cuánto, nueve segundos! ¡Listo, listo, listo! Y mira, que conste que todos los trozos son como ladrillos ¿Podrías construir un muro de sandía? No, este no Justo ese no Construye ladrillo Construye Que la gente vote igual le da mejor Oye, mira, te ha quedado el zumito aquí ¿Te lo puedo poner de sombrero? No, 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 no Vaya desastre Nakama Votad vosotros Decidme vosotros ¿Cuál os ha molado más? No sé yo, no sé yo Espero que os haya gustado este videazo Si os ha gustado tenéis otra parte en el canal de Mike Que os la dejaré por aquí El canal de Mike también por aquí Y en la descripción Y nos vemos en otro video de la cocina del pirata ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Gracias, Mike! ¡Y yo no me he que sandía! ¡No me he que sandía! ¡Ja, ja, ja!